¿Por qué viva el recuerdo y es que a su bebé nunca me ha hecho dormido? ¿Por qué viva el recuerdo y a su bebé nunca me ha hecho dormido? Por si conocieron el tiempo entero que no había conocido. Por si conocieron el tiempo entero que no había conocido. Hoy tengo que agradecer por el amor que juntitos compartimos. Hoy tengo que agradecer por el amor que me ha dicho que no había conocido. ¡Ahora, mamá!